¡Hola gente! Yo soy Vanofa Voy caminando en Ejejejeje Señores, un día más, un día menos que les muestro esta moto que es la perrona La perrona, güey Este video es algo especial porque yo ya tengo tiempo, tenía tiempo más bien queriéndole cambiar el velocímetro yo traía dos velocímetros, uno que es velocímetro y el otro está con metro y los tenía separados pero ambos velocímetros se me jodieron muy rápido, no sé si ustedes tengan también esos mismos que les voy a mostrar ahorita si les hayan salido chido o si nada más yo tuve mala suerte les voy a decir los detalles que tenían y al final pues ya les voy a mostrar el velocímetro nuevo que yo adquirí con el estimado ZR Custom para no hacer esto más largo, pues vamos dándole gente, y de fondo ponemos a la perrona para que esto se vea chido miren gente, guachen, este es el velocímetro que yo utilizaba anteriormente este lo puedes encontrar en Mercado Libre, ronda sobre los 300 pesos mexicanos y este velocímetro a mí me duró muy poquito el gusto pues porque esta flechita la que hace que corras bien recio ya no me funcionaba gente lo que me funcionaba era nada más lo de cuánto iba caminando mi moto lo de las velocidades, las altas y las direccionales o que también son intermitentes pero esta agujita dejó de jalar y de la nada se me empezó a despintar ¿por qué? porque como les comento pues es un modelo muy genérico pues este si le queda a la Grafito y a la DT125 les queda con su chicote les queda sin broncas yo tenía este, se lo decidí cambiar ya porque era el momento y fíjense, les voy a enseñar el de revoluciones que yo utilizaba el cual es este este se me amadreó más rápido y más gacho porque la agujita pues ya está ahí colgando miren como se ve de chafa y pues la verdad yo este de revoluciones no lo recomiendo para nada el otro pues mínimo me duró más pero este ya tenía las revoluciones ajustables ¡ay perro! como pueden ver nada más viene como esta tapita y lo pones ahí, lo aprietan si lo quieres arreglar ya no vas a poder apretarlo igual tienes que joder esta tapita porque no tiene como abrirse ya no lo puedes volver a cerrar y por abajo no se abre entonces estos eran los velocímetros que yo estaba utilizando los cuales sinceramente gente yo de a compas no los volvería a comprar son muy genéricos si son de aluminio pero esta parte de arriba pues hace que suene como muy de plástico ¿no? entonces no lo recomiendo no yo creo que no lo recomiendo en absoluto gente ya si ustedes los quieren traer porque se ven chidos porque a la noche se ven chidos pues ya es de cada quien ¿no? como esto ya no sirve vamos a mostrarles el que yo adquirí mi gente pero ¿saben qué? nos hace falta la llave déjenme encierro para que no se metan las moscas y vamos por la llave ahí está gente lo que pasa es que para que yo se los pueda mostrar bien en encendido tiene que tener llave ¿no? si no lo prende sino ¿cómo lo hacemos gente? watchen nada más cha-chan ¿qué onda mi vanofa? hasta me reflejo carnal si lo vemos desde este ángulo ahí se ve normal pero no sé por qué en la cámara se ve más grande no es tan grande si es más grande que los que yo traía obviamente si comparamos pues vean nomás no es que sean cuatro yo creo que son dos pero lo que le voy a hacer también es bajarlo este más porque quedó muy arriba eso ya lo hago yo eso ya no es de cosa del otro mundo lo que yo no sé es conectarlo entonces por eso es que mi estimado camarada ZR Custom es el que me hizo el paro a conectarlo y toda esa onda ahora ahí les va cómo prenden ah que cómo prenden ah pues watchen vamos carnal lo que les va a marcar este velocímetro que lo van a encontrar a ustedes el mercado libre no sé si ronda los mil pesos más o menos les va a marcar lo que es las altas aquí están nada más que no se distingue porque brilla mucho pues las vamos a apagar las luces normales no tiene para indicar luces normales ni para indicar los cuartos si trae medidor de gasolina que aparece aquí pero como la FT Grafito no viene con medidor y yo todavía no se lo pongo no está conectado pero ya que se lo conecte ya va a aparecer aquí también viene con el sensor de calor de temperatura que también se lo voy a poner aunque no me marque la temperatura original se lo voy a poner para que se vea perrón viene con neutral aquí y las velocidades también ahí nada más que ahí está ahí metimos segunda pero para eso pues tienes que darle un roll no para que cambien todas la vamos a dejar en neutral este gente pues es para que a ver cuánto vas si vas en chinga o si vas en poquito para eso funciona este aquí abajo tenemos las revoluciones estas de aquí que ahorita la voy a prender para que vean esto es los kilómetros que llevas y acá hay un botón que aprieta cuánto recorriste entonces las revoluciones cómo se ven ah pues las revoluciones se ven así carnal ay aguanten acuérdense que acá traemos un cortacorriente que siempre se me olvida ahí está ay qué belleza de revoluciones mi gente pues ese es el nuevo velocímetro que adquirió la perrona gente perrona güey ya nada más hasta acá se ve el tablero güey lo que sí les comento de nuevo es que sí le voy a bajar esto un poquito porque no se ve alto miren no es alto pero si te acercas aquí tiene mucho espacio libre y esto se lo voy a mover hacia abajo se lo voy a enchocar o le voy a hacer una base o le volteo y eso no sé qué experimento le haga pero de que lo dejo más para abajo lo dejo más para abajo para que no esté pues no esté así tan arriba esto no lo quiero subir porque me gusta ahí miren me gusta quedar como casi con el tanque entonces lo que se va a hacer es bajar esto y pues eso es lo que les quería contar mi gente para los que les gustó el velocímetro hayles que me regalen un like o un eh está bien perro y para los haters que piensan que es una tablet o que parece la de volver al futuro si parece güey miren si parece la de volver al futuro también comentenme ahí en los comentarios no está bien feo yo les voy a leer a todos les voy a dar corazón venga entonces gente este lo encuentro en Mercado Libre como velocímetro eh universal para moto hay varios pero este es el que yo adquirí entonces ustedes sabrán cómo se lo ponen sabrán si se lo ponen sabrán si no se lo ponen y hasta el momento es lo que yo les quería mostrar que le hice a la moto que próximamente yo creo va a ser el flotador para que ya marque también el flotador y el de temperatura falta la pintura gente falta el monoshock voy a editar ese asiento y ese asiento lo voy a vender para que al rato me digan eh yo lo quiero y luego ya no me contesten mensajes como los de Marketplace vámonos entonces qué más gente qué más ay por cierto gente les voy a dejar un vídeo de cómo se ve en la noche en el día no porque el sol refleja mucho el espejo y no se distingue en la cámara pero en la noche sí se distinguen los números entonces pues ahí les voy a dejar un videíto corto para que vean ustedes cómo funciona andando qué más ahora sí qué más voy caminando hee 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 Gracias.